Hola Gamers, el día de hoy nos visita un gran amigo y creador de contenido. Alguien que está siempre dispuesto a sacarle una sonrisa a las personas en sus streams, contagiando su buena vibra. Justin, bienvenido a Tux. ¿Cómo estás? Primero que nada, muy buenos días para todo tu equipo y para todos los televidentes. Muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Yo me encuentro mega bien y espero que todos ustedes también lo estén. Háblanos un poco de ti y de tu contenido en Twitch. Yo soy colombiano pero vivo aquí en Panamá desde que tengo dos años y medio. Estoy estudiando actualmente en la Universidad Especializada de las Américas Docencia en Inglés y pues en mi contenido de Twitch estamos centrándolo mucho, lo estamos centrando mucho en lo que es el juego Roblox. Este juego que me ha dado muchas pero que muchas oportunidades tales como conocer youtubers famosos, me ha ayudado a crecer mucho en la plataforma que es tanto Twitch como YouTube, TikTok, hasta en Instagram y chicos de verdad que me la paso súper 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 mega cool cuando lo estoy streameando. Vale, vale chicos, todos sentados. A ver, ok chicos, ¿cómo se dice papá en inglés? ¡Mis estudiantes! ¿Desde cuánto haces stream? ¿Y qué te motivó a empezar a transmitir en Twitch? Yo comencé a hacer streams el 4 de junio del año pasado y recuerdo que mi primer stream fue de GTA V Roleplay y lo que me motivó a ser streamer más que todo fue un amigo pues muy cercano a mí en este tiempo que me dijo que él quería saber cómo era el Roleplay y el GTA V porque en ese tiempo estaba muy pero que muy famoso esto. Así que yo me atreví y aquí me tienen el día de hoy. Tal vez la pregunta está de más pero ¿tienes algún videojuego favorito? ¿Cuál sería y por qué? Mi juego favorito es Roblox por la gran variedad de categorías de juegos que tiene. Muchas personas creen que este juego es solamente para niños pero no es así. En este juego puedes encontrar juegos tanto de miedo como de shooters, como de guerra, de estrategia, todos los que tú quieras. Aquí los vas a encontrar. Hay hasta copias de juegos famosos como Warzone, Counter Strike, Fortnite, muchas cosas. Es que aquí nunca te vas a aburrir. Wow, de verdad que Rolos está súper interesante. También voy a jugarlo. Y actualmente eres partner en Twitch. Muchas felicidades por cierto. Cuéntanos cómo fue esa aventura hasta lograr convertirte en partner y cómo fue ese día en que lo lograste. Bueno, esta aventura fue un poco complicada pero a la vez lograr el socio de Twitch en cuatro meses para mí ha sido uno de los mejores logros de mi vida. Y estoy 100% seguro de que vendrán muchas cosas más grandes así como esta oportunidad que ustedes me han dado. Nuevamente muchas gracias. Y el día que me llegó ese mensaje recuerdo que corrí, corrí como si no hubiera un mañana a contarle a mis padres porque ellos fueron los primeros que confiaron en mí. Las primeras personas que siempre están adelante dándome consejos. Siempre me están ayudando en todo y les tengo que decir a ellos también que por ellos estoy yo aquí en este momento. Qué bonito que recibas tanto apoyo de tus padres en tu carrera como streamer. ¿Cuál crees que es tu secreto o fórmula como creador de contenido o qué consejo le darías a otros creadores? El secreto o mi fórmula es la que todas las personas que ven mis streams conocen. La dedicación que yo le pongo a cada uno de mis directos como si fuera mi trabajo, la paciencia, la tolerancia, la constancia que es lo más importante y muchas cosas más me han hecho el streamer que soy hoy en día. Y espero cada día poder crecer tanto como persona y como streamer cada vez más y más. Seguramente así será Justin. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Ojalá pudiéramos hablar un poquito más. Gracias por estar aquí en Tux y conversar un rato con nosotros. Muchas gracias a ti por permitirme estar aquí el día de hoy y muchas gracias para todos esos Joss viewers de corazón que siempre me apoyan en mis streams. Cada día somos más y más y estoy orgulloso de todos ustedes. Amigos, si quieren contagiarse de buena vibra y pasarla bien, tienen que visitar los streams de Justin. Les aseguro que se van a divertir. Nos vemos en la próxima semana. Esto fue Tux.